En el momento que estamos viviendo surgen un montón de otros cambios, entonces por ahí es un poquito más complicado entrenar, pero tratamos de convivir con el virus este, entonces la mejor manera es de poder trabajar de la misma forma que veníamos antes, cuando nos podíamos juntar de la mejor manera, pero tratar de diferenciar algunos ejercicios, en trabajo de pisada o lo que es trabajo de vallas. Pero lo importante de esto es que nosotros estamos acostumbrados a tratar de salir de afuera de la ciudad para lo que es el trabajo más simple, en el sentido de no estar muy rodeado de tanta gente para evitar eso, ¿no? Hoy hay que convivir con esto, entonces la mejor manera de convivir es siempre poner en conciencia a los chicos, y en los grandes, los adultos como nosotros, es que uno ya sabe lo que tiene que hacer, del momento que nosotros venimos lejos, cada uno sabe lo que hace después cuando llega a la casa. Entonces, si nosotros tenemos un grupo de runner o de atletas, o de como quiera llamarlo cualquier deporte, es saber que en el momento que después uno se va a juntar, sabe lo que va a hacer después de su casa. Lo positivo de esto es que ellos tomen conciencia de que en el lugar que va a entrenar hay otras personas. Entonces, tratar de que usen el barbijo, de no traer mate y consumir mate, porque obviamente el pampeano y el argentino nos encanta el mate, pero bueno, de tomar café, llevar un vasito, tomar café cada uno, de mantener más o menos la distancia. Los torneos, los campeonatos, están suspendidos obviamente por toda esta situación. ¿Cómo se preparan para cuando vuelvan? Y digamos, ¿cómo son los entrenamientos? Si le están poniendo más fuerza. En este momento estamos entrenando para nosotros, no estamos entrenando para ninguna carrera, obvio, porque no hay, pero seguimos entrenando por nosotros, por nuestra salud mental y física, más en estos tiempos. Para eso nada más estamos entrenando. En tiempo de carrera sí tenemos cada uno su objetivo, hay algunos chicos que están en campeonatos de acá, otros que quieren correr una carrera en otro lado y se prepara para eso, todo se prepara para la cantidad de kilómetros que quiera correr, pero en este momento nada, estamos entrenando para eso, para estar mejor física y mentalmente.